Aja, es la violoca Aja, 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 aja Aja, aja, aja Aja, aja Bueno, a excepción de los niños Los matanás y los matanás No, es que Mira, yo estoy borracho ¿Cuándo te desca era? ¿Cuándo te uniste? Es que es que yo era cuando Vayan a... No, no es cierto Mayra, Nayib, Alfredo, Venega Mayra y yo Eramos ahí La bolita inicial de nosotros Pero... ¿Tú cuándo te pegaste? Segundo ¿Tú cuándo te pegaste? No me acuerdo, güey El regalo del papo y el regalo del papo La que más costaba poniste porque tengo fotos tuyas Sí Ya te hablábamos ¿Pero cuándo tuviste esto? Porque... ¿Tú cuándo te pegaste? 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 Nosotros somos más bien chicos De los que estamos aquí Mayra, Mariana, Alfredo y yo Somos los más bien chicos No, yo estoy aquí Yo soy la más nueva. Yo soy la más viejita. Bueno, la más viejita somos Mariana, Mayra y yo. ¿Ustedes más nuevos? Yo soy más nuevo. ¡No! ¿De qué meceres? ¿De qué meceres? ¡Ay, yo cumbre! ¡No! Yo soy la... ¡Ya aquí! ¡No, Mayra! Yo me acuerdo de Alfredo. ¡No! ¿Estás loco? Alfredo, el primer día, el primer día, con la Maestra de Desarrollo del Cielo Más Reveño. ¡Ah, vibro, vibro, vibro! ¡Ey! 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 ¡Ya me tomen mi papel! ¿Se viste? ¡Ay! ¡Estuvo picando! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es pedo! ¡Y si voy ganando! Con esta puesta. ¡Ey! 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 ¡Segué! ¡Se viste! ¡Se viste! ¡Se viste! ¡Se viste! ¡Se viste con ese video mañana! ¡Jajajaja! ¡Hola! ah la verdad la verdad la verdad el esto es casi normal, me voy a hacerla ahí no, si sigue la otra, si sigue la otra, si sigue la otra es que esta chica era la otra, si se te da la cerveza ¿Qué? Aquí se te da la cerveza. Y la cerveza, sí. ¿Te aguanto? ¿5, 4, 3, caguamos? ¿No sé cuántas? ¿No? Ya la verdad está... Ya estoy viendo a mover así. ¿No está?